Y he vuelto aquí a este piso de 160.000 euros en Caldas de Bambú y estamos a unos 25 minutos de Barcelona y me preguntabais sobre el terrado comunitario que le tenemos justo aquí encima. Ahora vamos a verlo para que veáis las vistas, posibilidad de tender la ropa, aunque tenemos aquí también nuestro lavadero donde podemos disponer perfectamente de la lavadora secadora. Antes os recuerdo un poquito, piso de unos 70 metros cuadrados, antiguamente tenía tres habitaciones, se le dio una de ellas aquí a la cocina y nos dejamos pues esta cocina que estáis viendo. La reforma se hizo en el 2016, tenéis vídeo anterior donde lo detallamos todo un poquito más. Hoy nos vamos a limitar a ir un poquito al terrado, a acabar ahí al vídeo, puertas de haya, aquí tenemos el recibidor, acceso directo desde la escalera, desde el rellano comunitario, suelos en parqué. Vamos a ir por aquí, veis el salón, solamente hay este sofá como mobiliario, el resto del piso está totalmente vacío, tenemos un aparato de aire acondicionado y bomba de calor justamente aquí en este distribuidor. No tenemos balcón, tenemos esta ventana, quiero que veáis las vistas, vamos a ver por aquí. Y fijaos, el geranio, como no, aquí, bien guapo, y aquí es donde nos da el piso. Ahora vamos a ir justo encima donde tenemos el terrado comunitario, os enseño un poquito, es una calle súper tranquila en zona delante de estas casas, de esta zona residencial del mismo casco urbano de aquí, de Caldas de Monbuy. Nos venimos por aquí antes, y os recuerdo, este pequeño distribuidor, no hay puerta, nos da directamente a la habitación principal, como he dicho antes, teníamos tres habitaciones. Ventanas de aluminio, doble cristal, la cama doble iría dispuesta allá, ya veis los mecanismos, uno allá y otro allá. Otro aparato de aire acondicionado con bomba de calor, como he dicho, ventanas de aluminio, os lo enseño un poquito para que veáis. Doble cristal, también nos da aquí. El centro lo tenemos muy cerquita, tres, cuatro minutos a pie. Volvemos hacia adentro y os enseño el resto. Venimos por aquí, el baño aquí a la derecha, es un baño, tres piezas, también reformado todo en 2016, zona de lavabo, un punto de luz justo aquí y otro en el techo central. Y luego tenemos otro en la parte del plato de ducha que está justo aquí, otro plato de ducha, perdón, otro punto de luz que nos cubre el plato de ducha. Tenemos mampara de dos hojas y nos venimos a la habitación, segunda habitación, de unos siete metros cuadrados que nos da, igual que la cocina, este patio de luces. Ahora nos vamos directos al terrado que lo tenemos justamente aquí encima. Vamos para arriba. Justo aquí, pues zona de tendedero, cada piso, cada inmueble, pues tiene su zona para poder tender. Y os enseñaba aquí las vistas, por aquí ya estamos en la parte más alta del edificio. Justamente aquí tenemos la iglesia de Caldas de Monbui. Para quien sea desde aquí, os ubico, la tenemos justo aquí. Y la zona, como he dicho, desde aquí la podéis divisar un poquito mejor porque es súper tranquila. Cada uno tiene aquí su casa, en este caso pues ya veis una piscinita. Allá tenemos el farell de Caldas de Monbui, justo allá el castel de Monbui. Y como digo, la calle desde aquí la podéis ver porque es una auténtica pasada. Bien, el suelo está hecho, ¿vale? Es un suelo que no es nuevo pero ya tiene una reforma, un suelo de pieza exterior, que eso es importante para el tema de terrados. Vamos hacia abajo otra vez. Pues bien, hasta aquí llegamos. Ya os he dicho, 160.000 euros en Caldas de Monbui. Es un tercero y no tiene ascensor. El piso reformado del 2016, pues ya lo habéis visto. Listo para entrar a vivir. Quien quiera verlo al 93864 0000. Soy Fernando, Carlos en la oficina de Finca Rail. Y atentos porque en breve, como siempre, entramos. Otra novedad que creo que os puede gustar. No dejéis de darle a la campanita para que no se os escape. Nos vemos.